Un rostro conocido por todos, pero ahora de este lado del terreno de juego, en el estadio de los gigantes del Cibao. Me refiero a Jumbo Díaz, un experimentado. A muchos no les gusta que le digan veterano porque dicen que sí, porque tiene unos añitos. Jumbo, bienvenido aquí a los gigantes del Cibao. Sí, gracias. De verdad muy contento de estar de regreso aquí a esta organización. La primera vez vine como refuerzo y ya hoy en día somos oficialmente los gigantes. Me siento bien afortunado por la oportunidad de estar aquí y el recibimiento que me han dado. Bueno, recibimiento también en las redes sociales cuando vieron la adquisición de un jugador de mucho tiempo, de mucha experiencia. Estrellas, leones, toros del este, por supuesto también ya ahí dentro de estos primeros años. El rol que veremos de Jumbo, la presentación de Jumbo, bueno, es la Jumbo la presentación, pero el rol que veremos tuyo en esta temporada a propósito de cómo te fue en México. Bueno, me siento bien, vine aquí a ayudar al equipo. Tú sabes, donde ellos me pongan, vamos a estar disponibles a ayudar. Sabes que siempre hemos estado trabajando la parte tarde del juego. Sé que tenemos muchos brazos jóvenes, tenemos buenos relevistas también y venimos aquí a ayudar y a aportar a la causa. En la situación que ellos me necesitan, yo voy a estar disponible. Tú sabes que a veces uno empieza en una entrada, a veces lo mueven a otra y estamos en la mayor disposición a lo que decida Pipe y el staff y estamos preparados para aportar lo que uno sabe. Bueno, tú ya tienes experiencia de haber estado en equipos con estructuras campeonas. Ya tienes dos anillos de la Liga Dominicana de Béisbol. Tienes el anillo olímpico también, el de la medalla olímpica de bronce que tuvo la República Dominicana. Hablando de eso, de estructuras ganadoras, cuando tú jugabas contra los gigantes o cuando accionabas aquí en los Julián Javier, ¿cómo era la experiencia? Bueno, una experiencia muy buena. Siempre hay muchos jugadores que le dicen que no les gusta venir aquí al estadio de los gigantes. Uno por lo poco es retirado y por la magnitud del estadio, que la bola corre mucho, pero en verdad me gustaba venir a jugar acá porque siempre los gigantes habían tenido un equipo muy bueno y competente y eso es lo que se trata del béisbol. Uno es tener competencia y enfrentarse al equipo bueno. Todos los equipos son buenos aquí en el invierno. Cada quien se prepara, comiera su temporada para competir. Y de verdad que cuando veníamos aquí no era la excepción. Teníamos que enfocarnos bien, ya que ese lineo que presentaba los gigantes siempre era un lineo que había que cuidarse cuando uno está ahí montado en la lomita. Y ahora me siento afortunado de estar de este lado y de tratar de repetir el back-to-back, que esa es la meta que tenemos este año. Bueno, precisamente esa es la meta y se ha reforzado no solamente en el aspecto de la estructura ofensiva, el picheo también desde el principio, por ahí un Fernando Ron y Guduan también, que tuvo una muy buena temporada la pasada. De lo que has visto hasta el momento, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Muy bueno, como tú dices, tenemos muy buenos brazos ahí en el bullpen. Mucha gente de experiencia que están integrados desde el primer día. También unos cuantos muchachos jóvenes que sabemos que nos pueden aportar algo ahí en lo que es el inicio de la temporada. Y ya cuando se integren los demás jugadores que han terminado tarde en las grandes ligas y esas cosas y tomen su respectivo descanso y se integren al grupo, creo que vamos a tener un buen núcleo de jugadores, tanto como oposiciones como en el bullpen. Y de verdad que lo que he visto en los primeros dos días que estoy aquí es algo bastante bueno y bien emocionante para uno prepararse para el inicio de la temporada de este 15 de octubre. Te tengo varias ideas para un apodo nuevo, porque no podemos con el viejo, no podemos ni decirlo aquí, el gigante del Jaya, ¿te gusta? Está bien, está bien. Yo puse, antes de ayer en mis redes, cuando venía, puse se reporta un gigante en el letero de San Francisco Series 56. De verdad que me siento agradecido con la fanática del recibimiento, como tú dices, en las redes sociales. Y eso me hace sentir súper bien, me da más ánimo de hacer la cosa bien y de entregarme al 100% al equipo. Bueno, y los fanáticos que esperen la mejor versión del Jumbo Díaz. Muchísimas gracias, Jumbo, y mucha suerte, sobre todo salud en esta etapa. Sí, muchas gracias, estamos saludables, pidiéndole a Dios que la temporada inicie con buen pie y vamos para adelante, que le vamos a dar lo mejor a ustedes, a las fanaticadas, que se lo merecen. Un gigante, literalmente, en las prácticas de esta temporada 2022-2023 de los gigantes del Cibao. Un gigante, literalmente, en las prácticas de esta temporada 2022-2023 de los gigantes del Cibao.